Hola amigos, soy Pedro Reyes, humorista, actor, guionista, payaso, de todo. También he dirigido cortos, tengo escrito varios largos, he escrito un guión. Es una película de género, es una película de terror y quiero dirigirlo. El argumento de la película es de seis chicos que se juntan, se van conociendo y deciden un fin de semana irse de campo. Deciden experimentar y se van a comer unas setas, les une esa curiosidad. Lo que pasa es que desgraciadamente estas setas no son lo que parecen y les hará descubrir experiencia absolutamente en límites, únicas, creíbles. Es decir, un camino tortuoso que ninguno de ellos espera. Hola, soy Gabriela Reyes. Mi nombre es Alejandro de la Fuente. Hola, soy Daniela Reyes. Hola, soy Ciro Maró. Yo soy Carmen Hernández. Hola, soy Sergi Marzal. Empecé en esto de la interpretación en teatro escalante y poco a poco haciendo pequeños trabajos. Yo he hecho muchos años de teatro. Hace poco he hecho una serie que se llama Ida y Vuelta, que la pasan en Argentina. Bueno, yo como actor, pues bueno, me he formado en la Escuela de Arte 4 de Madrid, también aquí en Valencia en la Fundación Shakespeare de Actores. He hecho varias obras de teatro, la última ha sido en 2013, que era una comedia musical. Y he actuado también en varios cortometrajes. He estudiado arte dramático, vengo de la ESAT de Valencia. Y bueno, estudié en la ESAT de Valencia, que he sido el chico Hoffman. Me gusta mucho comer. Hemos leído el diálogo y demás y la verdad es que es muy chulo. Me ha sorprendido mucho y muchísima, muchísima gala de empezar. Una película muy intensa. En el principio la cosa empieza de una forma muy tranquila, muy juvenil, muy de buen rollo. ¿Qué? Y todo eso desencadena en una historia y en una trama. Intriga. Mucho miedo. Terror. Mucho terror. No, 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 no. No, no, no. Eso es.